Papá, ahorita que ya acabamos de trabajar, me voy a atrever a hacerle algunas preguntillas y pregunta al primer suscriptor acerca del video que acabamos de subir donde estaba cambiando el efecto Hall de mi carro y pregunta a un suscriptor ¿Y qué síntomas puede presentar el carro cuando está fallando el efecto Hall? Ah, pues una de las... la primordial es que si se calienta el efecto Hall en carrera Sí se puede matar y la persona piensa que es la gasolina Como nosotros pensamos, ¿verdad? en un inicio Sí, pero es una de las fallas Sí Se enfría y vuelve a jalar normal se vuelve a calentar y se vuelve a parar y dicen, me anda fallando la bomba de gasolina me anda fallando la bomba de gasolina y en realidad es el efecto Hall Ok Sí, pues para que se pongan listos por ese lado porque yo tarde mucho para encontrar esa falla o sea, yo se la estoy pasando así digerida Sí Sí, la verdad nos tardamos mucho para sacar esa falla porque pues yo pensaba que era el tiempo, que era la banda, que era este... eh... la bomba de gasolina la... la cadena del tiempo y... el último fue El efecto Hall Hall Anderbez Ahí discúlpenme si no, por mí subí en las palabras pero... pues también no soy experto en... en... en qué es el dramático o qué en la hablada ¿qué se veía? Pues... por el nombre de las piezas Ajá Y expresarme, ya Vámonos Anderbez